Ey, 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 ey. Ey, 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 ay, Dios, ay, Dios, ay, no me lo toquen. ¿Cómo es? Que no me lo toquen, no pueden, no pueden. No me lo toquen. Yo no hablé de nada. Señores. Yo no hablé de nada. No, no, mi hermano. Señores, hoy. Ay, bueno, hay que ser yiga la cueva. De verdad. Pero aquí hay siete camarógrafos ahora. ¡Ay, chile! Yo nunca he oído tantos camarógrafos. Yo nunca he oído tantos camarógrafos, ¿eh? Hoy tenemos una invitada especial que ella está encargada de la organización de eventos. Muy linda, por cierto. Ella es una muchacha muy bonita. Sí, ella fue reina Santa Ana. Fue reina Santa Ana. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Qué multitud! ¡Multitud! ¡Qué multitud! Yo no vi ese cuando vino. ¿Cómo se llama? El amigo tuyo. No estaba aquí. No, muchacha. Bueno. Bienvenida, mi amor. Para que las personas te conozcan. ¡Muy guaguay! ¡Muy guaguay! ¡Muy guaguay! ¡Muy guaguay! Nada, buenas tardes. Un placer y muchas gracias por recibirme en su plataforma televisiva. Que realmente tengo un ratito aquí. Ya estoy, ya da de risa. Pero vamos a eso. Nada, somos parte de la organización del reinado Santa Ana que por la situación sanitaria que se está dando no solamente en nuestro país sino en el mundo. Pues de esta vez lo haremos de una manera muy peculiar. En este caso, de manera virtual. Dices que de la forma que se está organizando... Espérate que me está mirando a mí como un muñequito boni. Yo estoy prestando atención. Yo creo, yo digo, pero venga, que esta falta de respeto me está riendo aquí. Yo estaba aquí ya. No, pero yo estoy prestando... Pero oye, que después te doy cuenta, el señor Neto Flow tiene una mirada... No prestando atención a lo que ya está diciendo. Yarisa. Yarisa, ¿cómo que se llama? Yarisa Martínez. Martínez. Martínez fue Reina Santa Ana. Reina Santa Ana. Yarisa, ¿cómo ustedes se comunicaron con las chicas para que fueran, sabe, candidatas a pesar de lo que está sucediendo en esto de la pandemia? Nosotros en primer lugar iniciamos con las redes sociales que ahora sabemos que es un impacto súper fuerte. Luego hicimos un pequeño media tours y ahí la semana pasada culminamos ya lo que fue la reclusión de las chicas. En cuanto a la preparación, como todos saben, las chicas siempre tienen que reunirse y por la situación sanitaria ha sido un poco difícil porque debemos de mantener un distanciamiento social. Pero tratamos de comunicarle a los padres que quisieron inscribir a sus chicas que estamos tomando muy en serio las medidas de prevención y el distanciamiento social. O sea, que nosotros en las redes sociales, en la televisión le dimos fuego a eso. ¿Cuánto eligieron? ¿Cuánto eligieron? Eran 15. Y 15, qué fisna. La gente me tiene a mí. Eran 15 y se eliminó una porque no cumplía con ciertos requisitos. Entonces contamos con 14 por el momento. Néstor Flo, Néstor Flo está deslumbrado. Yo estoy prestando atención a lo que ella está diciendo. Al principio fue muy criticado porque pensaban que no iban a cumplir con los protocolos de la seguridad. ¿Se puede incluir más jovencitas? ¿Todavía están a tiempo? No, ya cerramos lo que fue las inscripciones. Sí me gustaría tocar. Ahora una etapa de... Ya el sábado es la final. En cuanto a las críticas, sí, lo que pasa es que ustedes o algunas personas han asistido al salón del ayuntamiento municipal. Es un salón con capacidad de casi 200 personas con 14 chicas más un maestro. O sea, nosotros tenemos un distanciamiento social más que el que es requerido. O sea, y tomamos bien a pecho todo esto porque imagínate que nos haga una muchachita desenferma o que tengamos nosotros... Yo tengo una bebé de nueve meses y yo debo de tener un cuidado también especial. Y lo que queremos buscar es que la tradición no se pierda. tratamos de buscar un poquito de alegría dentro de tanta tristeza y buscar la manera como hemos buscado la manera ante todo esto con muchísimas cosas más. Mira, ¿de qué forma? Me dice que es el sábado. Sí. ¿De qué forma se llevará el concurso? ¿Qué se va a evaluar? ¿Cuáles serán las formas de las que las personas podrán enterarse? Porque hay personas que van a querer ver cómo seleccionan a su favorita o todo eso. ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo que va a suceder el sábado específicamente? Mira, cuando yo hice el pequeño Media Tours para reclutar a las chicas, habíamos mencionado que iba a ser por votaciones vía likes en una plataforma digital que en este caso era Instagram. Ya habíamos comenzado a publicar algunas fotos para ir aumentando los likes de las chicas, pero, como en este país nunca falta, señores, había unas cuantas trampitas y nosotros decidimos para hacerlo de una manera más limpia ya incluir los jurados, pero, aún así, se hará de manera virtual, con distanciamiento social, con simplemente dos o tres jurados que van a estar ahí y las chicas, con su distanciamiento social, con las medidas de higiene correctamente, bien llevadas y pues el sábado se hará normalmente el concurso como siempre se hace con sus medidas de prevención. O sea, tú dices que se hará normalmente en el sentido de que se hará pasarela y todo eso. Pasarela, su prueba de talento, su prueba de conocimiento, que no te respondí la pregunta y es que se hará por la misma plataforma digital como te había comentado, Instagram, que será arroba Reina dos Santana dos mil veinte, todos pueden seguirlo, recuérdense que esto es un espectáculo que nosotros montamos especialmente para el pueblo franco macorizano y que la reina de Santana no es la reina del ayuntamiento, es la reina de todo San Francisco de Macorís y me gustaría que todo el pueblo franco macorizano se desita el veinticinco que nos sigan a través de la página de Instagram arroba Reina dos Santana dos mil veinte para que así puedan llevar todo el trayecto de las chicas y apoyar a su favorita. También recordarles que por favor no sigan un fanatismo Recuerden que podemos votar por Miss Fotogénica que tiene un premio en efectivo también y nada que apoyen a la persona que ustedes entiendan que puede ser digna de llevar la corona de San Francisco de Macorís. Pero eso es bueno porque la especificación que tú diste de cómo se va a realizar el concurso entonces será en un lugar específico Sí, en el salón del ayuntamiento municipal en el salón del ayuntamiento se va a pasar de forma televisiva o la persona alguna persona tendrán de forma presencial y a qué hora sería porque si es una hora específica o sea si es después de las cinco de la tarde hay toque de queda Sí, mira nosotros estamos todavía en la parte de la organización de que si lo grabamos y se lo publicamos en la página o si lo hacemos en vivo creo que será de manera grabada para no hacer la aglomeración de las mismas chicas pero por el momento creo que lo haremos en vivo pero por eso le digo a las personas que nos sigan a través de la página de Instagram porque ahí nosotros día por día vamos publicando el trayecto de las chicas vamos publicando un sinnúmero de informaciones que sería muy importante que las personas le den seguimiento a esto Entiendo una pregunta ¿dónde está la chica Santana que ganaron un año pasado? Pues yo como que no la he visto yo no la he vuelto a ver ¿Dónde están esas chicas? Yo no sé Yo me pregunto lo mismo y en el ayuntamiento también nos preguntamos lo mismo Sí, porque como que no hacen vida social digo yo Pero ¿cómo que? ¿Cómo que? Te lo digo porque primero yo soy encargado o sea, yo sé quien manejo las redes del ayuntamiento tú no lo sabes y también soy director de medio de la página de Telenor y yo yo no le he visto a la chica por eso te pregunto ¿cuándo ganan? ¿Dónde están metidas? porque a ella no le he visto Nosotros también nos preguntamos lo mismo Digo yo Supongo que ese día van a estar ahí Estamos tratando de comunicarnos Ah, oye todavía no han podido comunicarse Tienen Instagram Bueno Amor mil gracias Gracias a ustedes Las personas recordarles ¿Cómo es el Instagram? Repítelo Arroba Reynado No el tuyo porque están preguntando Están preguntando por el tuyo aquí pero no es el tuyo Hablamos del Instagram de la página Tampoco soy yo que le voy a responder O sea 2020 Ahí vamos a estar publicando absolutamente todo lo que usted quiere saber respectivo al concurso Vamos a tener premios en efectivo 100 mil pesos en efectivo dividido entre reina, virreina y princesa pero el premio principal que creo que es el más importante que es la beca de estudios para las tres reina, virreina y princesa que tendrán sus estudios totalmente pagos yo creo que eso es algo por encima de un premio económico tus redes sociales no tienes redes sociales pero los tigres me tienen el teléfono tú entiendes entonces eso es algo privado es un problema son sociales las redes hoy andamos hoy andamos en papel de trabajo en papel de trabajo ya es decir ustedes me pueden retirar yo tengo esposo el esposo mío me tiene que estar chequeando en la casa ay una mujer casada eh tenía que decirlo desde el principio soy casada buenas tardes para que los tigres se pudieran apoyemos a las chicas no solamente porque es un la gente entiende que no porque es un concurso de belleza estas muchachas que han sido seleccionadas han tenido una buena preparación hay que decirlo después de Alex Díaz con eso de la beca que el alcalde de Alex Díaz en el momento y se integró que hay personas que han estudiado a través de esas becas y eso ayudó muchísimo a personas que no solamente usted cree que lo económico es el dinero sino también personas que necesitan caminar con una buena preparación y eso lo ayuda en la universidad tú sabes que fuera y aparte de tú ganar el reinado yo gané hace cuatro años y los conocimientos que yo adquirí tanto en los entrenamientos como en mi año de reina me han servido para la vida diaria para mi empresa tanto para mi familia y hasta para los mismos medios igual que también tengo compañeras que participaron conmigo tengo amigas que han participado otros años que no han resultado ganadoras y han tenido una carrera exitosa o sea los conocimientos que tú adquieres aquí son sobrevaluados o sea no tienen un valor económico y otra cosa mucha gente entiende que el certamen Santa Ana o una reina de belleza en sí creen que una reina de belleza es sinónimo de porte de elegancia pero no es ni debe de ser así también dale o sea imagínate una reina de belleza sentándose aquí y no sepa ni siquiera cómo decirte hola en un teléfono o sea una reina de belleza tiene que ser más tiene que ser una joven altruista una joven elocuente capaz de distribuir su tiempo en las cosas que realmente sean importantes tanto para San Francisco de Macorís como para ella como persona en este caso ponemos de ejemplo a la misma reina actual que haga un llamado a través de aquí del programa atención Neto que ponga al tanto que la gente te escucha Neto por favor muchacha parece que te están buscando por eso es un papel que mi amigo Mar mi amigo Mar como este programa en redes sociales tiene muchos ratings etiquétenla a ella mi amigo Mar donde está Omar no vino Mar no señores el Sertamen Santana es una plataforma muy bonita y cualquier chica que tenga la oportunidad de ganar este concurso debe de saber que tiene que aprovecharlo tratar de explotar su talento como pueda señores estos tigres me tienen aquí nerviosa ya porque tienen como un meneo un pa allá y un pa acá y una cosa señores ya el programa finalizó vamos a despedir con un video gracias a Yaritza Martínez gracias a ustedes por visitarnos aquí en el programa aquí los camarógrafos están todos aquí por favor distanciamiento social pero nada gracias a ella y a las chicas que buena suerte vamos a vamos a traer la reina después aquí para que la conozcan y le puedan dar lata sí sí es que traerla ya el lunes tiene que traerla ganadora aquí entonces gracias a las personas que nos siguen viendo a través del 310 canal 10 de Telenor miren este video a través de las redes sociales y nos vemos mañana así que nada ya ustedes sabemos